Le hacía una entrevista a José Núm, a Pepe Núm. Y Nelson le preguntaba ¿Por qué los intelectuales de carta abierta son incapaces del pensamiento crítico? Era una pregunta interesante. Y José Núm le respondió de manera muy interesante, muy inteligente. Le dijo, ¿vio al principio empirista ver para creer? Bueno, a los intelectuales les pasa al revés. Creen para ver. Entonces, es decir, apoyó la postura de Nelson en el sentido de que nosotros tenemos primero la creencia y después de la creencia vemos, es decir, que no tenemos pensamiento crítico. Y, como lo dijo Pepe Núm, por quien tengo un respeto intelectual, fue secretario de Cultura de Néstor, tuvo cargos, irse para otro bando no significa que deje de tener cabeza. me hizo poner en los zapatos de él a ver dónde estaba la ceguera en mí que planteé hace tres años crear una comisión de filosofía cuyo objeto fue el pensamiento crítico aplicado a nuestra propia práctica, es decir, el pensamiento autocrítico. Bueno, entonces, de bañando, digamos, bañando por las nubes, recordé que me gustó el comunicado de carta abierta de que en Medio Oriente se resuelve habiendo dos estados, un estado de Israel y otro estado palestino. y que me puso contento eso. Y no me acuerdo qué más leí, pero eso solo me puso contento. Entonces pensé, ¿no se me estará filtrando un elefante? ¿No se estará anteponiendo una creencia en mí cuando eso me pone contento? Y eso me hizo pensar la historia del estado de Israel y la función del estado de Israel junto con el ser judío. Entonces, el estado de Israel no se los puede escapar que es un portaaviones yanqui que tiene la extensión de un territorio y que no solo está liquidando a los de Gaza, sino que pone un freno a lo que podría ser la posibilidad de una revolución árabe que está apoyando a los sátrapas que los gobiernan en función de los intereses de los yanquis, diría. Pero tendría que ser más específico porque yo tuve como ídolo, como muchos judíos, a Rothschild, a Hirsch. Pensé en Balfour, los pactos que se tuvo que hacer para que Balfour otorgara el territorio que no era de Tenglaterra, era de los malestinos. Entonces, ambos ídolos judíos eran banqueros, estaban asimilados a las sociedades en que vivían y ayudaron el programa de Herzl de mandar jóvenes judíos perseguidos con un ideario socialista a hacer farangsterios en Israel con una idea de convivir con los habitantes de la zona, pero que en definitiva se transformaron en un grupo militar porque todo está custodiado con armas, son hoy, después de todo un siglo de camadas, de idealistas, son soldados del ejército, uno de los ejércitos mejor organizados del mundo y el ejército mejor organizado de toda la zona que puede poner en jaque a todos los demás estados y a todos los demás movimientos de liberación árabe. entonces pensé que la aclaración de que hayan dos estados era una aclaración correcta pero que había que hacer una distinción. No es lo mismo un estado de Israel sionista que un estado palestino. Es decir, si hay un estado de Israel porque ya la ocupación se hizo como acá hicimos la ocupación los blancos, que no sea un estado sionista, un estado sionista es enemigo de los judíos, es enemigo de los judíos porque además el estado de Israel está subvencionado no por Estados Unidos sino por corporaciones de Estados Unidos cuyas principales empresas, cuyas principales corporaciones son corporaciones judías, es decir, que influye más que la religión, la clase social a la que pertenece y los judíos usaron a los judíos pobres para realizar sus planes de expansión. Ahora, entonces, esto me permitió ver la venda en mi ojo y yo pensé ¿es posible sin venda? ¿es posible un pensamiento crítico puro? Y dije que no, no es posible. Cuando nosotros decimos están blancos o están negros, los negros son los negros de mierda y los blancos somos los europeos y sin embargo lo tenemos naturalizados. Es imposible sin ideología, es imposible sin venda, es imposible sin ceguera. El pensamiento crítico de Galileo donde nos demostró que el sol no se mueve sino la tierra se mueve, todo lo tenemos, todos sabemos que la tierra es la que se mueve alrededor del sol, pero abrimos los ojos y vemos que el sol se mueve. No solo eso, sino que además se filtran las palabras, hablamos del saliente y del poniente. El saliente es cuando sale el sol y el poniente es cuando el sol entra, es decir, admitimos que el sol se mueve aunque sabemos que el sol no se mueve. Sin venda es imposible. Bueno, así como el ex compañero, el intelectual Pepe Nuhm a mí me ayudó a correr un poco la venda, no a quitarmela porque es imposible, espero que esto que me ayudó Pepe a ver, le sirva a Pepe para ver un poquito también detrás de su venda. Nada más. Aplausos Aplausos